Buenos días, primero de todo agradecer a Calu, a Oxfam y a Isdiver por esta invitación. Yo voy a hablar desde mi experiencia como responsable de una organización de cooperación internacional con un fuerte énfasis humanitario que trabajamos en un país como es Colombia y que está en un momento de tránsito además, que después de, oh, mientras estamos con una lógica de contiguo, diríamos, tratando de establecer puentes hacia una salida negociada con una parte de aquellos que están en armas, pues se mantienen toda la dinámica compleja de simultánea de otros grupos armados organizados, etc. Hace un encuentro el hambre en Colombia, lleva 20 años, el año que viene cumpliremos 20 años de estar ininterrumpidamente en el país, ininterrumpidamente. En este momento estamos en cuatro zonas del país, más en Bogotá, y cuando hablamos de la localización, les voy a contar que nosotros somos ahora mismo 62 personas en el país, el único no nacional soy yo, yo llevo 20 años en el país, por otra parte, pero soy el único no nacional. Quiere decir que todos los puestos claves, claves y no claves del país, están en manos de colombianos, y no de expatriados, de otros países ni siquiera españoles. ¿Y por qué? Pues porque precisamente son los colombianos los que mejor conocen cómo moverse en el contexto, etc. Y porque después de 20 años o 20 y pico años de cooperación internacional en el país, se han creado un capital humano y unas capacidades locales que ya están en Naciones Unidas, están en el Estado colombiano en los distintos niveles, están en las ONGs. Es decir, hay una contribución de la cooperación internacional a la creación de capital humano, que normalmente no visibilizamos porque es muy difícil hacerlo tangible, pero que cuando tú vas hablando con diferentes ámbitos, ya después de 20 años, gente senior, gente en puestos de responsabilidad, en distintos ámbitos de sociedad civil, organizaciones internacionales y el Estado, pues te encuentras con gente que comparte tus ideas, comparte tu visión, es capaz de restringir los intereses políticos y son más técnicos. Entonces, eso establece puentes. Eso es un factor al que hemos contribuido entre muchos en el país. Dicho esto, cuando nosotros nos planteamos, y yo a veces tengo de mi sede muchas presiones de por qué no trabajamos más con socios locales, y decimos, ok, trabajemos más con socios locales. ¿Por qué? Es más barato, hacemos los análisis, y no es más barato trabajar con un socio local que con los salarios de una organización que pagamos nosotros, que somos muy eficientes. Así lo digo, claro. No es más barato. ¿Tienen acceso? Pues digamos, bueno, vale, de acuerdo, ¿qué es sociedad civil? Es una organización de base, es un consejo comunitario negro que está en terreno. ¿Vale? ¿Podemos trabajar a través de ellos? Pues a veces no, porque no tienen las competencias técnicas. Podemos trabajar con ellos, por supuesto, y es mandatorio. Es mandatorio consultarlo, construir con ellos. Pero hay niveles técnicos en la cooperación que tenemos que respetar, y sobre todo con la cooperación humanitaria. Luego te encuentras con ONGs que están en Bogotá, que realmente nosotros tenemos mucho más conocimiento del terreno, porque llevamos 20 años en zonas rurales, y porque somos reconocidos, aceptados por las comunidades, y tolerados por los actores armados, tanto de extrema derecha o extrema izquierda, que las ONGs, que a lo mejor están a nivel de una cabecera departamental, en departamentos como es Estructura Colombia, o del país, pues simplemente no tienen ese acceso. No han ido. Son especialistas, están en la capital, van en una visita y regresan, pero no tienen la continuidad de eso que hace el abrir el espacio. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que cuando hablamos de localización, yo sí creo que tenemos que pasar el tema al liderazgo local. Y además dentro de una organización, en Acción contra el Hambre, cada vez más pesa menos nuestra sede en Madrid, pesa más el país, pero sobre todo pesa más la oficina local, que es la que tiene que tomar las decisiones para entrar o no entrar en una zona para estar, para relacionarse con actores gubernamentales y actores sociales. Entonces, en ese sentido, creo que es un tema que sí, tenemos que dar el liderazgo a lo local, pero no se trata de tener que ser con una ONG local o no local. Nosotros sí nos adherimos a, vamos, es que lo vivimos, somos todos los nacionales que podemos, todos los locales que podemos, y ojo, en ocasiones, si sacamos nuestra bandera internacional, porque es importante sacar la bandera internacional. Y a veces es importante también, porque algo que a nosotros es como una garantía respecto a ciertas tendencias que hay en América Latina, en América Latina es una cultura altamente ideológica, ideologizada. Entonces, es muy fácil, cuando tú hablas con colegas de ONGs locales, enseguida se vuelve todo un discurso muy, muy, muy ideológico, y nosotros, el ser, el tener una proyección internacional, nos ayuda a mantener unos ciertos parámetros, que en ciertas ocasiones es sano tenerlos en un país que está en conflicto y que va a seguir en conflicto y en proceso de construcción de paz durante unos cuantos años más. Entonces, es un poco para poner. El otro tema es, ¿qué significa una organización local? Estamos hablando de una organización de base, estamos hablando de una organización de especialistas que están en la capital, que han sido formados, pero son cuatro o cinco especialistas que conforman una ONG. ¿Qué es sociedad? Y eso nos lleva al tema de qué es sociedad civil y qué es... Porque a veces también interpretamos por sociedad civil organizaciones de técnicos y a veces son con gente que le respalda, a veces es con gente que no le respalda. Entonces, ahí tenemos también que ver, cuando nos vamos hacia la localización y apoyar a la sociedad civil, tenemos que ver cuál es el parámetro con el que definimos sociedad civil. Y, por último, nosotros estamos en un contexto en el que en Colombia vamos a estar manejando acción humanitaria, construcción de paz, desarrollo y derechos humanos. Ojo, son cuatro categorías, cuatro cajoncitos que se comunican entre sí, que tienen vasos comunicantes, pero que demandan formas de actuar distintas, aunque coincidas en la finalidad, porque yo creo que todos coincidimos en la finalidad. demandan formas de actuar y comportamientos distintos. Y esas diferencias en las formas de actuar son las que tenemos que ser suficientemente hábiles para que, de acuerdo a cada contexto, saber cuándo vamos a actuar de una manera que se puede calificar más de humanitaria o cuándo vamos a actuar más de una manera que se puede calificar como clásicamente de derechos humanos o de desarrollo. Y creo que ahí, en ese movimiento de cintura, es lo que nos va a permanecer estar en contextos complejos como este. Gracias. 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 Gracias.